¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y esta que tenemos aquí es la Fiat Fastback. Una propuesta, una SUV tipo coupé, bastante interesante, diferente. Y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, para empezar hablemos del diseño. Hay varios detalles importantes a mencionar, empezando con este tono en rojo que es muy característico de Fiat y en verdad llama muchísimo la atención. También esta parte frontal con estas líneas muy agresivas, algo deportivas, faros en configuración LED. Por supuesto, también esta enorme parrilla destacando principalmente el logo de Fiat que en verdad me gusta bastante. Por los laterales encontraremos algunos detalles en negro como pueden ver, resaltando y dándole la apariencia para que se vea mucho más ancha. Tenemos rines de aluminio de 18 pulgadas que también le dan un toque diferente y bueno, como pueden ver prácticamente en todo el techo tenemos estos elementos en negro. Y lo interesante, lo más resaltante de esta versión es su caída tipo coupé. Vean nada más, en verdad se ve increíble. Y como no puede ser de otra forma, tenemos estas calaveras de igual manera en LED. Este difusor en cromo que asimila como si tuviéramos dos salidas de escapes. Y bueno, en general tendremos una de las mejores propuestas de diseño. Realmente Fiat se caracteriza por cuidar mucho en los detalles y brindar opciones que resalten y se vean por supuesto diferente. Y bien, es momento de hablar de los interiores. Donde vaya que encontramos algunos detalles interesantes. Empezando con esta pantalla de 10.1 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica. Me ha gustado bastante el brillo. Me parece que en situaciones del sol exterior no tendrás ningún detalle. También un poco más abajo encontramos estos detalles. Esta textura que le brinda una sensación mucho más elegante. Y un poco más abajo tenemos diferentes controles para sus asistencias, para cerrar o abrir las puertas. Y también para el aire acondicionado. Más abajo tenemos diferentes puertos USB tipo C, también carga inalámbrica. Y en el clúster de instrumentos será de 7 pulgadas, también totalmente digital. El volante también se encontrará forrado. Y encontramos diferentes controles para sus asistencias. Y este botón que es clave para darle una experiencia más deportiva que es el modo Sport. Y bueno, en general se siente muy muy cómodo. Tendremos asientos forrados en esta clase de piel ecológica. Que también se siente de muy buena calidad. Ahora, si pasamos con la parte de atrás. Me parece que es bastante cómodo. Encontraremos diferentes puertos, también este compartimiento para revistas, guardar una botella, lo que tú quieras. Lamentablemente no tendremos portavasos. Estamos acostumbrados a encontrarlos aquí en medio, pero no. En general se siente muy cómodo. Eso sí, por el corte tipo Coupé vendrá un poco reducido en la parte de arriba. Yo mido unos 75 aproximadamente. Y estoy a nada de tocar la parte de arriba, el techo. Y pues nada, realmente se siente más que aceptable. Respecto a la parte mecánica, encontraremos un motor de 1.3 litros turbo. Que genera 173 caballos de fuerza y 198 libras-pie de torque. Esto acopla una transmisión automática de 6 cambios. Contaremos con diferentes modos de manejo. Que apuntan a una sensación mucho más deportiva. Algo más cotidiana. Y bueno, realmente tendremos la posibilidad de volverlo muy versátil. Y es que de verdad estoy impresionado con su nivel de manejo. Lo bien que se comporta esta caja de cambios. Y me parece una opción también algo eficiente. Ya que te brindará hasta 16 kilómetros por litro combinado. Así que no está nada, nada mal. Y sí, una de las cosas que más he criticado de esta Fiat Fastback son los frenos de tambor. Que evidentemente no son la mejor opción en pleno 2024. Pero que a ver, por el precio, segmento y por supuesto condiciones mecánicas que trae, será más que suficiente. Evidentemente en algunas condiciones de carretera sentirás que se quedan un poco cortos ligeramente. Nada preocupante o que vaya a evitar que no frene, no para nada. Así que no te preocupes, va a frenar bien. Y ya que estamos hablando de esto, hablemos de la seguridad. Donde vamos a encontrar 4 bolsas de aire, asistente de arranque en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos, freno de estacionamiento electrónico, freno autónomo de en caso de emergencia, mantenimiento de carril, luces altas automáticas, cámara de reversa y sensores traseros. Y bien, finalmente pasemos con su precio, que será de nada más y nada menos que desde 515 mil pesos mexicanos o esta versión que tenemos de 550 mil pesos mexicanos. Así que nada, cuéntame en los comentarios tú que opinas. Si te ha gustado, a mí en lo particular se me hace una de las opciones más versátiles, bonitas, con una mecánica más que suficiente para ciudad y carretera. Así que nada, cuéntame en los comentarios tú que opinas y si la comprarías.